Ya debería estar durmiendo, mañana tengo trabajo como todo el mundo Estoy cerca, creo que estoy cerca Y la verdad creo que me colgué y dentro de un rato puede ser que largue o puede ser que la termine La arcilla me está ayudando, está en el punto perfecto de humedad No tengo que esperar casi nada para seguir modelando Y bueno, vamos a ver cómo es el cuelgue de esta noche